A nivel de provincia y país, se habla de una sexta ola de contagios de COVID-19. En Girón, los casos no son graves. Bueno, una noticia favorable para todo lo que es el cantón de Girón. Actualmente no tenemos hospitalizado ningún paciente. Los pacientes que hemos atendido, los pacientes positivos, hemos atendido por consulta externa y emergencia. Únicamente han tenido sintomatología leve que han sido atendidos ambulatoriamente y que son atendidos por el personal de salud desde sus casas. No ha sido necesaria hospitalización y tampoco transferencias a UCI, que es cuidados intensivos. Hace más de cinco meses en la Casa de Salud jironense no se ha hospitalizado ningún paciente con COVID. Bueno, desde mi ingreso en el mes de febrero no hemos tenido ningún ingreso ni ningún hospitalizado por tema de COVID. Esta aparente calma no significa que el virus haya desaparecido ni que se dejen de mantener las medidas de bioseguridad, ni mucho menos dejar de vacunarse. Así es, aprovecho la ocasión para hacer un llamado a toda la población del cantón de Girón. No se descuiden, sigamos teniendo las mismas medidas, sigamos utilizando mascarillas, sigamos con el lavado de manos y obviamente con el distanciamiento. Obviamente creo que la disminución de casos se debe gracias a la colaboración de la gente con la vacunación, así que hago una extensa invitación a toda la gente a que acude a las instalaciones para que sea atendida por personal de salud y que sean vacunados. La vacunación que en un principio tuvo una alta demanda, ahora va perdiendo el interés ciudadano. Bueno, en lo que es la cobertura de primera y segunda dosis tuvimos muchísima colaboración de la gente, tuvimos más del 100% de cobertura, lastimosamente hubo un declive en lo que es en la tercera dosis, en el que solamente tuvimos una cobertura del 49%, en total tomando la primera, segunda y tercera dosis colocamos en total 30.141 dosis. Lastimosamente en lo que es en la cobertura de la cuarta dosis no ha habido colaboración de la gente, únicamente se han colocado 529 dosis, que equivale al 4%. Hemos tenido mayor colaboración en esta cuarta dosis de los adultos mayores y obviamente menor colaboración de la gente joven menor de 49 años. Las vacunas han permitido que la agresividad del contagio sea controlable, por ello es que los casos de hospitalización en Girón prácticamente no existen. Bien se conoce que la vacunación no es que evita que nos contagiemos, sino que hace que tengamos síntomas muy leves que nos requieran hospitalización y en el peor escenario el ingreso a cuidados intensivos en que las personas ya requieren un mayor cuidado y a veces tienen un peor pronóstico. La no aplicación de las dosis de refuerzos aumentan los riesgos. Obviamente la inmunidad va bajando, entonces por eso que es necesario, como su palabra lo dice, el refuerzo, sí, y más en personas que ya han tenido la enfermedad o personas que se rehusan a ser vacunadas nuevamente. Obviamente, según el esquema que nos dice, es que cada cuatro meses tenemos cuatro meses para volver a vacunarnos, o a los dos meses después de haber sido contagiados. En el hospital de Girón están disponibles las vacunas de domingo a viernes de 8 a 17 horas y ya no es necesario estar en grupo para abrir un frasco de vacunas. Bueno, actualmente ya no tenemos, es inconveniente, toda persona que acuda a nuestra institución va a ser vacunada, obviamente dependiendo del grupo etario va a ser la vacuna que va a acceder. De 3 a 11 años estamos colocando Sinovac, de 12 a 17 años Pfizer, de 18 a 63 años estamos colocando CanSin y mayores de 65 años igual Pfizer. Pero ya no es necesario, como antes, cubrir cierta cantidad de personas para poder adquirir la vacuna. Ahora toda persona que acuda a nuestro centro de salud va a acceder a la vacuna, únicamente tiene que tener su cédula. Gracias.